Bueno, aquí Doña Ana les va a responder la pregunta de por qué la pintada de blanco, cuándo iniciaron, cómo iniciaron, y eso queda desencadenado la pintada de blanco. Vamos a esperar que llegue Doña Ana a la líder popular. También la niña mosquera nos puede contar también la historia, pero está muy cansada, está muy cansadita. Ella es Doña Ana Bay, va a líder popular de aquí, lo mismo que la niña mosquera. Y que nos va a contar la historia, Doña Ana, porque el joven preguntaba sobre por qué pintar de blanco. No, porque es que mejor que la cuente la comunidad. Pero no importa, aquí le ayudamos, si se olvida, usted no olvida tampoco nada. Cuéntenos, Doña Ana. Bueno, en 1997 se cayeron unas casas, se volvieron unas personas. Ah, se reventó un tubo madre del agua, eso fue como a las 3 de la mañana. Ese tuvo una casa y esa casa mató una limita. Entonces a raíz de eso se llevaron toda la gente que vivía en este espacio, se llevaron a la casa. No, pues yo me sé de acá, yo de abajo, yo de abajo, yo no me sé. No, pues de abajo es otro repertorio, no la vi. Sí. Pero el de acá fue la niña. Una niña de un año y medio que una piedra aplastó. Sí, y aquí vivía que los de nosotros vivían en cohesos, entonces se las llevaron a raíz de ese problema. Entonces ya no padece paz. Entonces esto se llenó de monte, la cosa más horrible, porque ya no estábamos en las casas. Entonces se llenó de monte, nos tocaba estar roce y roce. Hasta que David, que es nuestro ángel de la cuarta, nos trajo a la gente de Sidó. Y ellos vinieron, hicimos chocolatadas, comidos, ya ellos nos vivieron, por pintar las casas de blanco, y entonces un domingo arrancábamos con esa ancochada y por pintar las casas de blanco, entonces nosotros vimos que pintamos, la primer casa que pintamos fue la mía, la de aquí, la de acá. Ese domingo nos alcanzó como para cuatro casas más o menos, bien pintadito. Yo no estoy diciendo, ah, yo le entorno, pero como se ve bonito, ¿eh? Pero a los otros nunca se nos había pasado, pues, pintarla todo. Pero, ¿sí o así, hombre? ¿Puedo decirme de el correjo? ¿Nadie, yo lo compiero, ¿ok? Bueno, no la vea. No. Y entonces, nosotros le digo, ¿ves? Como de la otra cosa, porque cambia. Y entonces, ¿cómo? Sí, sí, que deja pintar. Sí, pintame, pintame. Y ahí comentamos la cuna. O sea, se hacía cada ocho días. Todos los domingos se pintaban. Ya después de allí, yo trabajo para prepararnos un poquito la pintura y que los muchachos de acá, los jóvenes, pintaran. Entonces, ya era trabajo para ellos, para los ocho, que hacían pintura. Yo tenía una de las que hice pintura de dos años y medio. Y mi hijo también traba una pintura, mi sobrino, mi, bueno. ¿Cuánto tomó hacer toda la pintada? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo la pintada? La pintada fueron como... Pero todavía se sigue pintando. Todavía se sigue pintando. Todavía pinta. Pero ya, digamos, unos dos pintores o más. Antes eran 20. Entonces, ahí es donde ya... Yo tuve la oportunidad de hacer pintura dos años y medio. No, chévere, porque mirá, no, por lo menos en noviembre nosotros comenzamos porque está instalado de la pintura. Vea, ¿cuándo me vas a pintar a mí? Porque ya ya llega diciembre y no me vas a hacer un... Entonces, yo desde el 15 de noviembre le digo, no, pínteme, 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 porque yo voy a pintar todo. Y yo todo diciembre cambio esto de color, ¿no? Ahorita está amarillo, en el otro diciembre digo, ahorita me voy a echar verde, o le voy a azúcar, porque todo lo pido. Todavía, si Dios sigue... La madera... Si Dios sigue dando la pintura. De los dos pintores que están, sí. Si Dios sigue con eso. Pero ya lo de los... Los hombres de la entrada, y todo eso lo hacemos en los blancos. No se centraba una pintura en pintura. ¿Y el color blanco que corta? Sí. Blanco, pues, por... El blanco es la paz, ¿no? La paz que... Que... Y lo primero la paz, y para que si no fuera visible. ¿Sí me entiendes? Porque acá, pues, no venía nadie, nadie. Ni siquiera los de... Los duros, pues, ni el alcalde, ni nadie, no le metían un peso a eso. A raíz de la... De la... De la... De la pintatón. Sí. Que le llamamos la otra, así, pintatón. Fue que... Los vecinos nos dijeron que para hacer un parque aquí. Porque nosotros teníamos una cancha, habíamos organizado una cancha aquí en este pedazo. Y acá teníamos como unas... Unas varillitas ahí, le damos puesto un bombillito. Para jugar fútbol y acá para... Para... Como especie de un gimnasio, pero así como a lo de nosotros. Entonces ellos dijeron que para hacer el parque, que eso es claro. Entonces con ellos se nos apareció la Virgen, porque mira el parque tan hermoso que no lo hicieron. Entonces por eso está la Virgen ahí. Porque la Virgen no estaba acá. Sino que nosotros, a raíz de eso, nosotros dijimos que nos apareció la Virgen, porque nosotros cada mes era rozando ese monte. Porque eso se hacía altísimo. Y roce, y roce, y roce. No, eso era la Virgen. Entonces ya cuando hicieron el parque, ¿Qué más David? ¿Le faltó? Oh, lo que le pregunten ellos. Sí, yo no, usted. Yo no me la sé y me van saliendo preguntas. ¿Cuándo se volvió el municipio? ¿Se demoró? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Y ustedes? Trabajó toda la comunidad. Los únicos que no eran de la comunidad eran el maestro, los ingenieros, pero el resto, todo fue la comunidad. O sea, la mano de oro la pusieron ustedes. La mano de obra, o sea, le dieron trabajo a los muchachos, más que todo, porque como es trabajo de construcción. O sea, yo no me trabajé con dos hermanos. Haciendo aseo. Haciendo aseo. ¿Qué pregunta iba a hacer usted, niña? Ah, no, ok. Pero los muchachos que trabajaban. ¿Quién fue que promovió la construcción del parque? La pregunta, déjala ella. ¿Quién fue que promovió la construcción del parque? Los empresarios de SIDO. SIDO es la cirúrgica occidente. Y a través de la fundación SIDO, que es la alianza del programa SIDO y SIDO con nosotros. Son una gente muy chévere. Son muy... Es como si ellos se sientan así. Nosotros pues al principio, nosotros les sacábamos que la sientico, pues, porque... No, si ustedes se sientan en el entero, nosotros también. Si ustedes toman chocolate, nosotros también. Si ustedes toman chocolate, nosotros también. Y es más, tenemos fotos donde está la empresaria y ella decidió pintando con rodillos y todo. Nosotros pintábamos mujeres, hombres, todo. Y ella también se ponía a pintar. Son una persona muy minta. O sea, tienen un cariño muy chévere para tratarlo a uno que es más... Y a nosotros nos hicieron... O sea, nosotros fuimos... ¿Cómo se dice? ¿A mí? ¿A Medellín? No. Nosotros nos hicieron partícipes. ¿Partícipes? Partícipes de la construcción del parque. O sea, nos decían, vamos a hacer el muro aquí, vamos a hacer estas raíces por acá, vamos a hacer esto y esto, están de acuerdo. Nos llevaron a Medellín a conocer los parques de Medellín. Nos llevaron tres días para que conociéramos allá y tragiéramos ideas. No para copiar, sino para traer ideas de parques de allá. Para... Antes de comenzar acá. Para que así no hiciéramos el parque. ¿Qué cambios notaban ustedes antes y después del parque? O sea, antes de esa construcción aquí en la zona del barco. Eso eran barrancos por toda parte. ¿Cierto? ¿Y en la comunidad hubo cambios? ¿En el Echema? Sí, claro, porque como comunidad nos unimos. ¿Sí me entiendes? Nos relacionamos, porque había gente que, pues, que hoy en los días, pues, en las tardes, pero ya como hecha el parque, entonces, vea, que, que... O sea, nos llamaban a todos, están de acuerdo, no están de acuerdo. las gradas, las vamos a hacer así, 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 y el muro va a ir así, y bueno. Entonces, uh, un cambio, pero no, es que esto por acá, mija, esto eran unos derrumbes, que cada que llovía, se derrumbaba.